Corte informativo Notimex El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mid Curibreña, dijo que las reformas implementadas en México han permitido un anclaje en el crecimiento de la economía, así como la generación de empleo. Los esfuerzos coordinados de Rusia, Turquía e Irán han impedido la desintegración de Siria y ahora existe una oportunidad real de poner fin a la guerra en ese país, afirmó el presidente ruso Vladimir Putin durante la cumbre tripartita con Irán y Turquía en la ciudad rusa de Sochi. El incremento otorgado la víspera a los salarios mínimos a 88.36 pesos a partir del 1 de diciembre fue prudente y será de utilidad para aumentar el salario real sin interrumpir el actual proceso de reducción de la inflación, afirmó el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. El Hospital Juárez de México realizó por primera vez un trasplante renal cruzado múltiple, que consistió en realizar de manera simultánea cuatro cirugías de riñón con igual número de parejas de donadores y receptores que no son familiares directos pero sí compatibles. El Comité Olímpico Internacional finalizó este miércoles 22 de noviembre su última revisión al proyecto de Pyeongchang, en el cual se determinó que la provincia de Corea del Sur está lista para ser la sede de los próximos Juegos Olímpicos de invierno. El cine mexicano pasa por un gran momento en el mundo y se está abriendo un camino sólido con presencia en festivales y grandes historias, afirmó el escritor y director Guillermo Arriaga. Tres de las más renombradas casas de subastas en el mundo remataron en Nueva York al menos una docena de obras de algunos de los más destacados pintores modernos de México, entre las que destacaron cinco piezas del maestro oaxaqueño Rufino Tamayo. Notimex, comunicación global.